Y con música tenemos más noticias y están relacionadas con el medio ambiente y es que justamente salvar el medio ambiente es el lema que mantiene el Grupo de Protección Ambiental de Pamplona con una actividad de siembra de árboles que se realizó la vinculación de más personas. En Pamplona se realizó el lanzamiento del Grupo Juvenil Ambiental Amigos de la Naturaleza, un trabajo articulado con la Corporación Corponor, Inspección de Policía y el Colegio Provincial San José. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del municipio de Pamplona realizó el lanzamiento del Grupo Juvenil Ambiental Amigos de la Naturaleza. A este grupo se vincularon 40 jóvenes estudiantes del grado 11 del Colegio Provincial San José. Con estos jóvenes se tiene previsto desarrollar actividades de tipo preventivo de educación ciudadana en materia ambiental por todo el municipio de Pamplona. De igual forma, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Pamplona hizo presencia en la vinculación de los 40 jóvenes que desarrollarán actividades preventivas. También tuvimos la presencia acá del jefe de Policía Ambiental y Ecológica a nivel departamento, el señor teniente Ciro Alfonso Torrado. Se realizó esta actividad simbólica de lanzamiento de tal manera que los muchachos muestren ese compromiso para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Estaremos, pues, por los diferentes barrios de acá de Pamplona realizando actividades de tipo preventivo y, pues, invitando a la comunidad a que sigamos conservando el medio ambiente y los recursos naturales. De igual forma, se realizó la siembra de 50 árboles nativos en terrenos de la institución educativa con el fin de aportarle al cuidado de la naturaleza.